está el concepto de lo que es nota pedal, que es la nota pedal cuando yo mantengo una nota constante, por ejemplo puede ser mi, la mantengo así y voy jugando con algunos acordes, puede ser solamente de la sexta cuerda, entonces ahí pensaría, por ejemplo, en la escala pentatónica. Esto ya es un poco de barrio, es una sonaria así. Es decir, yo trato de mantener la misma figura, que en este caso son corcheas, todo el tiempo en mí, tratando de mantener todo el tiempo, tratando de jugar con notas, pero siempre volviendo al mío. Siempre cuando tengo un espacio, digamos que sería en blanco, trato de meter nuevamente la sexta cuerda al aire. El tema de la nota pedal está bueno justamente en pensar en las tonalidades que tenemos cuerdas al aire. Por ejemplo, mi, lógicamente, la, re, que ya después vamos a ver cómo podemos afinar la sexta en re y también suena bastante poderoso. Y sol, digamos que no tiene, pero sí, esto es sol. Entonces... Sería como mantener ahí en pedal estas dos notas. Ahora bien, yo puedo jugar en una sola cuerda, en la misma cuerda donde estoy jugando ahora. O puedo jugar, por ejemplo, en la quinta cuerda, con notas o con acordes. Mientras pueda, tiene que estar esto. Y lo interesante se vuelve también cuando utilizo las tríadas con esto. Ahí estoy usando acordes por cor, pero tranquilamente podría utilizar tríadas. Si voy a acordes, por ejemplo, vamos, volvemos a la tonalidad del A. Voy ahí. Y ahora voy a tocar tríadas. Las tríadas que habíamos visto recién. La, sol y re. Fíjense. Se, la, sol y re. Y mi. Se utiliza muchísimo ese recurso en bandas como Waysnake y demás de utilizar tríadas y siempre esa nota pedal sonanos y pueden también jugar con la rítmica que van a hacer con la nota pedal en este caso estamos haciendo corcheas que es como lo más común pero podría ser algo más metalero Puedo jugar con esa nota pedal con diferentes tipos de rítmica o puede ser inclusive algo más hasta más sencillo Corteas Semi-conciente Semi-conciente Cuartas digamos en los acordes de cuarta también lo puedo utilizar lógicamente recién estaba utilizando acordes de cuarta Corteas 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 You Esto ahí escuchamos por ahí un poco más en lo que es los riffs más de Poison, ese tipo, así utilizaron como esas notas pedales pero con semicorcheas.